Muy bien, les voy a explicar cómo se juega Be The Player Es básicamente un juego sobre una invasión alienígena Y tú eres la esperanza de la humanidad Entonces, puedes usar tus fotos y puedes convertirte en el personaje Que nos salva a todos En este caso ahí salgo yo Bien photoshopeado, ¿no? Puedes disparar con Con el botón rojo que está aquí Es la única forma en la que puedes detener las bombas que caen, las rojas Las negras no te hacen nada, a lo contrario Le causan daño a la nave Esa grandota que acabo de destruir Tienes que dispararle al menos dos veces Yo les aconsejo que brinquen para que más rápido le causen daño a la nave Y esas esferas amarillas que salen Te dan energía Si se fijan Necesitamos tener energía para poder disparar Y, ay Se fijaron Esas cosas son Lo más peligroso en el juego Las grandes Yo necesito acumular 100 de power Para que pueda destruir esa nave Porque cuando acumulo 100 Toda la barra Voy a tirar un rayo muy potente Que elimina Por lo menos el 50% de la vida de la nave Ahí lo tiré Ahí lo tiré ¿Se fijaron? Entonces la nave ya le queda Menos del 50% de vida Pero siempre tengo que tener balas Entonces siempre estoy jugando con el score A ver Cómo puedo completar el 100 Y tener un poco de esperanzas de que no me caiga una de estas De todos modos la nave Sufre daño cada vez que le rebotas Una esfera Una esfera negra Entonces Hay manera de matarla Aunque no Tengas balas Nada más que vas a tardar más Ahí va otra vez Un poco Un poco más de De daño Y puedo ganar Ok Yo recomiendo siempre brincar Para Uy Cuidado Cuidado Para poder Devolver estas esferas negras Más rápido Y que me den esas Esas esferas amarillas Cuidado Ya casi De repente Se pone más difícil Y Pueden caer hasta tres De esos De esos Bloques rojos Hay que tener un poco de maña Para Para poder Disparar Y que esté el tiro libre Porque las esferas grandes Las rojas grandes Requieren al menos dos disparos Pero Libres Libres De obstáculos Ok Entonces Uy Bueno no Uy Se está poniendo difícil Esto Entonces Ahorita estamos en la versión Beta En la que no Estamos jugando Con un monito Blanco Pero Muy pronto Ustedes van a poder subir Sus fotos Con diez diferentes Posiciones Y en ese caso Ustedes van a ser Personalmente Los que salvan el mundo Entonces Si vas a salvar el mundo ¿Cómo quieres verte? Lo vas a hacer en chanclas Camiseta Te vas a poner un Traje ¿O qué vas a hacer? Más o menos la idea del juego ¿No? No tiene que ser algo serio Ni algo así como lo que yo hice aquí Uff Acabo de salvar el mundo ¿Lo ven? Yeah No es tan difícil Pero no son dios Sin dios Así como lo buscate Y no son dios Así como lo buscate